Que triste verte partir, así como has venido Que triste verte partir, así como has venido Sale de la iglesia con la misma cara Vigas a tu casa con la misma carga Tienes problemas aquí y allá Venite hermanos con tu sobra ¿Hasta cuándo vas a vivir, así como tú vives? ¿Hasta cuándo vas a vivir, así como tú vives? Que es una iglesia que sea perfecta Donde nadie se porte mal Y visitando muchas iglesias No sabe dónde te congregar ¿Hasta cuándo tú vas a hablar, así como tú hablas? ¿Hasta cuándo tú vas a hablar, así como tú hablas? Pues en la iglesia no pasa nada Que el evangelista y el pastor Que el portero no sé qué cosa Que los músicos no cambian Bien, 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 bien Música 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 Hermano porque tú estás casado en los juntos Hermano porque tú estás casado en los juntos Alábale a tu señor Música 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 Mira que el señor no puede ser burlado Mira que el señor no puede ser engañado Mira que el señor no puede ser burlado Mira que el señor no puede ser engañado Música 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 Música